No, yo nunca te daría esperanzas de mi amor Porque solo te mentiría y todo sería un error Oh, no te puedo decir que voy a pensar en ti Pues no sería la verdad y solo te haría sufrir Si tú dejas de insistir, con el tiempo me olvidarás Ya no me debes querer No, yo nunca te daría esperanzas de mi amor Porque solo te mentiría y todo sería un error Oh, no te puedo decir que voy a pensar en ti Que pronto cambiaré y vas a tener mi amor Deja ya de insistir, con el tiempo me olvidarás Ya no me debes querer No, yo nunca te daría esperanzas de mi amor Porque solo te mentiría y todo sería un error Porque solo te mentiría y todo sería un error Porque solo te mentiría y todo sería un error Porque solo te mentiría y todo sería un error Porque solo te mentiría y todo sería un error Porque solo te mentiría y todo sería un error Porque solo te mentiría Porque solo te mentiría y todo sería un error